Pregunta sobre Donald Trump, ¿está recuperado? En realidad está más grave de lo que nos dicen. Donald Trump, según la Casa Blanca, se está recuperando en estos días. Sus médicos aseguran que si mejora, hoy podría regresar a la residencia presidencial. ¿Quién estaría a la residencia presidencial incluso a retomar algunas actividades? Retomar algunas actividades porque ya salió el presidente del hospital. Pero la pregunta que surgió este fin de semana es, ¿quién estaría a cargo de los Estados Unidos de América? ¿Si Trump no puede seguir al frente? Claramente no lo usó cuando lo necesitaba. Parece que las predicciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, fallaron. La madrugada del viernes, el hombre más poderoso del mundo, anunció que resultó positivo a COVID-19 y que también la primera dama, Melania Trump, fue internado en el hospital militar Walter Reed, en Bevezda, Maryland. The New York Times reportó que Trump tenía síntomas como tos, congestión nasal y fiebre. Antes de ir al hospital, mandó este mensaje. El sábado el equipo médico de Donald Trump dijo que está evolucionando favorablemente. La Casa Blanca difundió imágenes de Trump trabajando desde el hospital. Ayer el equipo médico que atiende a Trump dijo que si continúa mejorando, hoy podría ser dado de alta para continuar su tratamiento en la Casa Blanca. La tarde de este domingo, el presidente de los Estados Unidos de América salió del hospital militar Walter Reed para encontrar a los simpatizantes que se encontraban afuera. Además, envió este mensaje en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasaría si el presidente estadounidense ya no puede gobernar el país? De acuerdo con la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos de América, si el presidente presenta una incapacidad para ejercer sus funciones, el vicepresidente Mike Pence sería quien asume el poder. Más tarde, el presidente podrá declararse capaz y retomar sus funciones. A un mes de la elección presidencial en la Unión Americana, ¿qué pasaría si Donald Trump no puede participar como el candidato republicano? Para retrasar la fecha de la elección, tanto el Senado controlado por los republicanos como la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes tendrán que estar de acuerdo en posponerla. Para reemplazar al candidato, los 168 miembros del Comité Nacional Republicano podrían votar para seleccionar a un sustituto. También podrían acordar realizar de nuevo su convención de más de 2.500 delegados para seleccionar un nuevo candidato. Pero el tiempo probablemente no lo haría viable. Bueno, pues ahí está. Sigue en el hospital. Tal vez hoy se vaya a la Casa Blanca. Otra de las preguntas es, ¿dónde se contagió Trump? Funcionarios del gobierno estadounidense creen que el acto del sábado 26 de septiembre en el que Trump presentó a Amy Coney Barrett como su candidata a la Suprema Corte en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca es la posible conexión entre los casos de COVID-19 reportados entre la clase política de Washington este viernes. La ex asesora de la Casa Blanca, Kanye Conway el presidente de la Universidad de Notre Dame y al menos dos legisladores republicanos que acudieron al evento el senador de Utah, Mike Lee y el de Carolina del Norte, Tom Tills comunicaron que también dieron positivo al coronavirus entre ellos también estuvo presente el director de la campaña electoral de Trump Bill Epstein a través de su cuenta de Twitter Donald Trump Jr., uno de los hijos del mandatario informó que dio negativo. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ahí está, ahí está lo que pasó con el presidente Donald Trump. La pregunta sobre dónde se contagió ahí está resuelta y pues bueno, vamos a esperar qué es lo que dicen el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.